¿Dónde está? Mira, Guaybo, otra vez Mira, Guaybo ¿Dónde? Por qué blanco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está blanco? Guaybo, guaybo, guaybo ¿Dónde está blanco? ¿Dónde está blanco? ¿Dónde está blanco? Voy a meter a quenca ¿Están grabando, verdad? . . . . . parece que ya va a llover es el cuando se cae para que se mueva para grabar cuando no está chogin 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 si quía se es el 2 vamos cuánto al Esa luz que está allá es la que le cambia para allá Ahí cambió ¿Pero qué es lo que está pasando? aquí están los amigos los padres los padres, los Chris a ver si es chico 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 ¿Puedo ir a casa en la noche? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enviede Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video